Pero aquí en esta área, que creo que es como de panes y así, sí se ve un poco de escasez, como pueden ver. O sea, aquí ya se llevaron todo y no sé qué había aquí, sinceramente, o sea, no sé si había algún pan especial o algo así. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que estén teniendo un excelente día. El día de hoy, amigos, tenemos un trip bastante diferente a lo que acostumbramos en este canal, porque, como ya les comenté en el video pasado, no hay posibilidad de viajar o de ir a otros lugares a vivir experiencias y documentarlas. Es por eso que les comenté que iba a estar grabando como experiencias, pues, desde casa o cosas que se pudieran grabar aquí en la ciudad, como en este caso que hay necesidad de salir, pues, a hacer el súper. Sinceramente, tengo ya bastante tiempo, amigos, sin ir a hacer el súper. Creo que la última vez que fui fue hace dos semanas. Hace dos semanas, la verdad, las personas no estaban tomando tantas precauciones. Sinceramente, mi ciudad no estaba tomando tantas precauciones. Pocas personas con cubrebocas. La verdad es que la sana distancia no se hacía notar mucho, pero eso fue hace dos semanas. Entonces, vamos a ver con qué nos encontramos ahora, que, pues, ya salgo, ¿no? Dos semanas en esta cuarentena, ya salgo. Vamos a ver si hay algunas cosas diferentes, si se vive la experiencia un poco diferente y ya se los iré documentando. Yo hice el súper para que me alcanzara durante dos semanas. Ahorita ya prácticamente no tengo nada que comer, es por eso que tengo que salir al súper. Y, pues, voy a volver a hacer el súper para otras dos semanas. Entonces, amigos, dicho lo dicho, vámonos al súper y vamos a ver cómo nos va. ¡Acompáñenme! Y bien, amigos, pues aquí venimos ya rumbo al súper mercado. Les comento que yo hago el súper en dos establecimientos diferentes. Uno que es Costco o Sam's Club, porque ahí venden cosas por mayoreo. Entonces, hay algunas cosas que sí me gusta comprarlas por mayoreo para que me duren. Pero hay otras cosas que me gusta comprarlas, pues, específicamente lo que necesito, ya que si las compro por mucha cantidad, pues, se me podría echar a perder. Para eso voy a otro supermercado como un Walmart, Soriana, Ley, cual sea de su preferencia. Así es que, pues, nada, solamente quería comentarles eso porque primero vamos a un Costco y después, no sé si a un Soriana o un Walmart, ahí vemos. Entonces, pues, dicho lo dicho, amigos, vámonos. Y, amigos, hablando del tema de qué tanta afluencia de carros hay por las calles en este momento en mi ciudad, sinceramente, yo de una semana para acá que he salido escasas dos veces a la calle por cosas que necesito, pues, sinceramente, parece un domingo. O sea, todos los días parecen domingo. Sinceramente, no hay pocos carros, pero tampoco hay muchos. Siento que ahora sí hay más personas con cubrebocas cuando caminan por la calle. Eso también lo he notado. Pero sí, amigos, todos los días parecen domingo. Y cabe mencionar que estamos saliendo en un día sábado. Entonces, pues, también es fin de semana, pero no sé. El sábado nunca se ha parecido al domingo en cuanto a la afluencia normal de carros. Amigos, pues, hemos llegado a Costco. Realmente no se ve que esté muy lleno. Creo que los super siempre van a tener cierto número de personas porque es algo que, pues, hay que salir a hacer, ¿no? Entonces, ya llegamos. Vamos a ponernos nuestro respectivo cubrebocas. Estamos listos, amigos. Así es que, ahora sí, vénganse. Y bien, amigos, pues, ya andamos aquí por Costco. La verdad es que no se ve mucha gente, o sea, no se ven muchas personas. Sinceramente, por los pasillos que han dado, me topo con una, a veces con ninguna persona. Sinceramente, estaba bastante solo. A diferencia de la vez pasada que vine, sinceramente, se veía mucha, mucha gente. Mucha fila en las cajas. La gente realmente estaba comprando cosas así, muy, muy a lo pendejo, sinceramente. La típica imagen de que ves a personas comprando papel de baño, así como para un apocalipsis de papel de baño. Sinceramente, muchas personas llevaban papel de baño y había filas increíbles, tremendas en las cajas. Hoy, la verdad es que no. La verdad es que se ve bastante calmado, bastante tranquilo. De hecho, hay bastante papel de baño. La vez pasada no había estado agotado. Pero ahorita está tranquilo y me gusta. Me agrada que así sea. Pues bien amigos, yo creo que ya he terminado de tomar las cosas que necesito de esta tienda. Creo que hasta ahí estamos bien. Es poca cantidad de productos diferentes, pero en realidad es mucho, es bastante. Ya que son cosas que sí uso demasiado o que me pueden durar demasiado. Entonces, dato a mencionar es que ahora sí estoy viendo como las personas tomar un poco más sus precauciones o sus debidas medidas. La vez pasada que vine, sinceramente, el 20% de las personas, y se me hace mucho, estaba tomando como las medidas necesarias, tanto de la distancia, como de usar su cubrebocas y demás. Ahorita, ya sí creo que como un 70% de las personas está pues tomando las medidas necesarias, lo cual creo que es bueno. Y sinceramente, nadie se está volviendo loco aquí en esta tienda, al menos. Vamos a ver qué pasa ahorita que vayamos al supermercado, al otro supermercado, y ya les aviso. Así es que, de momento, creo que todo va bien. Ahorita les hago un recuento de lo que llevo y cuánto fue. Así que, continuamos. Pues listo amigos, hemos terminado de hacer las compras del Costco. Algo que también hay que tomar en cuenta y nunca olvidar, pues es echarle la mano a esta raza que, pues, sinceramente, el salario de ellos es, pues, lo que nosotros podemos aportarle. Y si ellos están viniendo a trabajar, pues qué mejor que echarles la mano como podamos. O sea, con lo que tú puedas, es de mucha ayuda a esta racita. Mi compa me echó la mano y, pues, yo le eché la mano a él. Así es que, amigos, otra cosa muy importante. Yo siempre traigo lo que es un gel antibacterial en mi carro. Creo que después de salir de un super, de una tienda o de donde hayas tenido que ir, pues es importante lavarte las manos. Creo que es más importante todavía este pedo de la higiene en las manos que lo del cubrebocas, sinceramente. Así es que vamos a echarnos un poco de gel antibacterial para, pues, continuar con esta travesía de las compras en plena cuarentena. Estuvo bien en Costco, ¿eh? No estuvo nada drástico. Y ahora sí, amigos, ¡vámonos! Pues bien, amigos, hemos llegado ahora a Walmart. La verdad es que se ve un número similar de autos a los que había en Costco. Entonces, yo creo que va a estar igual, más o menos, un poco solo. Vamos a entrar a Walmart y vamos a ver cómo nos va por acá. Vénganse. Pues bien, amigos, acabamos de entrar a la tienda Walmart. Y el primer detalle que veo, a diferencia de las otras veces que haya venido, es el mensaje que está a la entrada de la tienda. Que básicamente dice que permite solamente a una persona por familia entrar. Lo que quiere decir que no vamos a ver familias comprando. Simplemente vamos a ver personas unitarias, pues, haciendo las compras de toda la familia, ¿no? Creo que es una medida bastante, bastante buena, bastante considerable. Que no la había visto en otras ocasiones que había venido. Pero, pues, ahí está. Ese primer mensaje, pues, me llamó la atención. Amigos, pues, todo es normal en cuanto a las personas. O sea, no hay pánico, no hay compras de... No se ven filas excesivas como haciendo compras de pánico. Pero sí me llamó la atención que aquí sí hay estantes vacíos. O sea, sí hay estantes que realmente, pues, se ha llevado todo. Este creo que es como de frijol. Esta parte es como del frijol. Y sí lucen algunas partes un poco vacías. A comparación de, pues, en Costco. Que realmente no había nada. No había ningún lugar que estuviera así vacío. A lo mejor aquí porque venden por productos unitarios. Podría ser una causa del por qué se ve así. O sea, eso no me tocó verlo en Costco. Pero aquí en esta área, que creo que es como de panes y así. Sí se ve un poco de escasez, como pueden ver. O sea, aquí ya se llevaron todo. Y no sé qué había aquí, sinceramente. O sea, no sé si había algún pan especial o algo así. ¿Qué onda? Hola. Hola, ¿cómo está? ¿Bien? Sí, claro. Amigos, las sopas maruchan. También, como ven, se están acabando. Voy a llevar dos. La verdad es que no me gusta mucho comer sopas maruchan. No soy tan fan. Pero sí, de vez en cuando se antojan. Así es que vamos a llevar dos unas cuantas, no unas tres, yo creo. Amigos, realmente todo lo que es carnes y eso está al 100, ¿eh? O sea, todo está pues totalmente surtido. Lo que es carnes y todo eso está al 100. Pero existe esta otra parte que era de esperarse. Bueno, yo me lo esperaba que estuviera así. Ya que últimamente está habiendo escasez de este producto. Le está ganando la competencia al papel higiénico, al papel de rollo. Check-in. Llegamos al área donde debería estar el huevo. Y sí hay, pero hay muy poco. O sea, sinceramente hay pocas carteras. O sea, todo este espacio es de huevos y sinceramente no hay tantos. De hecho, abajo ya no hay nada. Afortunadamente yo ya compré huevos en una tiendita. Me surtí con dos carteras. Incluso hay un letrero que dice, estimado cliente, para favorecer un mayor número de familias, la venta del artículo de huevo se limita a tres empaques por familia. O sea, si yo quisiera comprar huevos ahorita, solamente me permitirían comprar tres charolas de estas. Que traen 18 huevos. Amigos, este es otro departamento que también suele tener escasez. Que es el departamento de detergentes, cloros y todo eso. O sea, sí hay. Por ejemplo, acá a este lado hay, pero abajo ya está vacío. Y pues bueno, hay varios espacios que como pueden ver, se encuentran medio vacíos. Aquí totalmente vacío. Entonces, es un área que pues también sufre de cierta escasez de productos. No es que no haya en su totalidad, pero sí hay estantes como pueden ver, bastante, bastante vacíos. O espacios bastante, bastante vacíos. Amigos, también watchen esta área. Donde al parecer a la mayoría de las personas les dio por emprender ejercicio en casa. Que es muy válido. Es muy válido. Es una tarea que te puede traer más cosas buenas que malas, obviamente. Pero vean, esta área donde están esos elementos o herramientas para hacer ejercicio. Ejercicio desde casa, pues también se encuentra totalmente vacía. O sea, se llevaron todo. Llevaron todas las ligas. Estos tapetes que son muy típicos, ¿no? Como para ponerlos en el piso y hacer ciertos ejercicios. Están vacíos todos, 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 todos. O sea, el puro cartón está ahí, pero realmente todo, como pueden ver, está vacío. Y amigos, pues papel de rollo aquí también hay un chingo. Por eso no nos preocupemos. De nuevo ya hay papel de rollo para todos. Así es que papel de rollo hay un chingo. Pero también me gustaría saber, amigos, ¿qué tal en su ciudad? Esa es la pregunta para estos comentarios. ¿Qué tal en su ciudad? ¿Cómo se viven las cosas? ¿Han ido ustedes al supermercado? ¿Están igual que aquí? ¿Están peor? O algún detalle que quieran platicarme, déjenmelo acá abajo en los comentarios. Pues también para saber cómo se están viviendo en otra parte. Y ojo, cuando dejen su comentario, pues pongan de dónde son, ¿no? De qué ciudad específicamente son. Para, pues, tener idea de dónde nos están escribiendo. Pero bueno, esta es la situación aquí en mi ciudad, que es Culiacán. Para los que no saben, Culiacán, Sinaloa. Y repito, está mucho más calmado y mucho más organizado que hace unos días, sinceramente. Lo cual, amigos, espero que así siga. Amigos, como pueden ver, el carrito ya está bastante surtido. Así es que yo creo que ya hemos terminado por acá, por Walmart. Ahora vamos a pagar. Es que bueno, amigos, como pueden ver, hay un poco de fila. Porque, pues, ya van a cerrar. Entonces, pues, la mayoría de gente ya va a pagar para salir. Así es que por eso se hicieron un poco más filas. Pero bueno, vamos a pagar. Y ahorita hacemos el conteo de cuánto fue por ambos lados. ¡Vámonos! Amigos, pues, misión cumplida. Ya estamos por acá por el depa. Hemos terminado de hacer estas compras en cuarentena. Como pueden ver, pues, aquí está todo lo que compramos el día de hoy. Hemos surtido bastante bien como para unos 15 días. Es lo que espero que me dure, pues, todo este súper que compramos. Y como les dije, pues, haciendo el recuento de los dos lugares. Básicamente me gasté $2,500 en Costco. Que fueron $2,486 exactamente. Y en Walmart también me gasté $2,502, para ser exacto. Prácticamente son $5,000 pesos por los dos lugares. Lo cual, pues, es un súper que espero que dure dos semanas. Que sería lo más conveniente, lo más correcto. Y en dos semanas volveremos a ir. Esperemos que las cosas sigan igual o mejor. Como se pueden dar cuenta, hubo varios detalles un poco diferentes. A como yo lo había visto, pues, hace dos semanas. Sí hubo ciertos detalles diferentes. En cuanto al cuidado y al manejo, pues, de las precauciones. ¿No? Tanto de parte de los establecimientos como de parte de las personas. Creo que está bien. Creo que lo vi bien. Falta todavía que más personas aprendan como a tener esas precauciones o esos cuidados. Pero creo que va bien, afortunadamente. Así que, amigos, pues, esperemos que toda esa situación vaya mejorando. Y que pronto ya estemos saliendo de esto. Cuídense mucho, amigos. Si no tienen negocio en la calle. Si no tienen por qué salir. Pues, hay que quedarse en casa. Hay que tomar las debidas precauciones. Para que pronto todos estemos, pues, felices y contentos. Disfrutando salir de esto y yéndonos a cualquier pinche helado que nos plazca. Así que, amigos, sin más que decir. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, ya saben, denle duro a ese botón de like. Suscríbanse al canal para seguir tripeando muchísimo por acá. De momento, por la casa o por donde alcance. Pero, bueno, sin más que decir, amigos. Me despido. Los quiero mucho. Les mando un beso. Y recuerden que la vida es mejor tripeando. ¡Vámonos! ¡Vámonos!